Y siguen presentándose hechos de intento de hurto a viviendas, por fortuna en esta oportunidad con gran reacción de la policía. Se presentó en el sector de Mariapal, localidad de Kennedy, para que se ubiquen, es el sector de Patio Bonito. Allí tres hombres ingresaron con armas de fuego a una vivienda, amenazaron allí a los habitantes de esta casa para robarles todo lo que tenían allí, dineros en efectivo, caja fuerte. Estaban buscando todo lo que encontraran. La comunidad logró darse cuenta cuando ingresaron, advirtió a la policía, llegó hasta el halcón para buscarlos, porque en el momento en que la policía llegó, intentaron huir por los techos de este lugar. Fueron capturados y a esta hora ya se encuentran en la URI de Puente Aranda para empezar su judicialización y que respondan por los hechos, pues allí se les puede ir un delito, según lo manifiestan las autoridades, por secuestro allí dentro de la vivienda de estas personas. Nosotros regresamos la próxima semana con más historias de la noche. Wilder Méndez, patrullero de la Noche Noticias RCN.